Baila, baila conmigo Somos solo amigos, no grites si te duele, te tiene que gustar Estaba sentada mirando la pista, corría la cerveza y pedía más Me hiciste una seña muy atrevida y yo me dejé llevar Tus ojos brillaban de ganas pero te hacías rogar Te arrastré despacio con la mirada y te empecé a cantar Baila hasta que te duelen los pies y la cadera Yo me quedo a los tuyos, te ayuda a que te muevas Baila, baila conmigo, somos solo amigos, no grites si te duele, te tiene que gustar Baila hasta que te duelen los pies y la cadera Yo me quedo a los tuyos, te ayuda a que te muevas Baila, baila conmigo, somos solo amigos, no grites si te duele, te tiene que gustar El techo giraba a nosotros también y nadie más bailó Mi rostro asombrado no podía creer que solo eras tú y yo Los dos patobicas que se nos vinieron me hicieron temer la piel Los arrinconaron gritando, rugiendo, este no es un boliche gay Baila hasta que te duelen los pies y la cadera Yo me quedo a los tuyos, te ayuda a que te muevas Baila, baila conmigo, somos solo amigos, no grites si te duele, te tiene que gustar Baila hasta que te duelen los pies y la cadera Yo me quedo a los tuyos, te ayuda a que te muevas Baila, baila conmigo, si somos solo amigos, no grites si te duele, te tiene que gustar No hay una fiesta como esta fiesta, no hay una cara como esta cara, no tengas miedo de mirarla Baila hasta que te duelen los pies y la cadera Yo me quedo a los tuyos, te ayuda a que te muevas Baila, baila conmigo, si somos solo amigos, no grites si te duele, te tiene que gustar Baila hasta que te duelen los pies y la cadera Yo me quedo a los tuyos, te ayuda a que te muevas Baila, baila conmigo, si somos solo amigos, no grites si te duele, te tiene que gustar Baila, baila conmigo, baila conmigo, baila, baila conmigo, 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 baila conm Baila, baila conmigo Baila hasta que te duelen los pies y las caderas Yo me quedo a costumbre, yo te ayudo a que te muevas Baila, baila conmigo, si somos solo amigos No grites si te duele, te tiene que gustar Estaba sentada mirando la pista, corría la cerveza y pedía más Me hiciste una seña muy atrevida y yo me dejé llevar Tus ojos brillaban de ganas pero te hacías rogar Te arrastré despacio con la mirada y te empecé a cantar Baila hasta que te duelen los pies y las caderas Yo me quedo a costumbre, yo te ayudo a que te muevas Baila, baila conmigo, si somos solo amigos No grites si te duele, te tiene que gustar Baila hasta que te duelen los pies y las caderas Yo me quedo a costumbre, yo te ayudo a que te muevas Baila, baila conmigo, si somos solo amigos No grites si te duele, te tiene que gustar El techo giraba a nosotros también y nadie más bailó Mi rostro asombrado no podía creer que solo eras tú y yo Los tres patobicas que se nos vinieron me hicieron temblar la piel Los arrinconaron gritando, rugiendo, este no es un boliche gay Baila hasta que te duelen los pies y las caderas Yo me quedo a costumbre, yo te ayudo a que te muevas Baila, baila conmigo, si somos solo amigos No grites si te duele, te tiene que gustar Baila hasta que te duelen los pies y las caderas Yo me quedo a costumbre, yo te ayudo a que te muevas Baila, baila conmigo si somos solo amigos, no grites si te duele, te tienes que gustar No hay una fiesta como esta fiesta, no hay una cara como esta cara, no tengas miedo de mirarla Baila hasta que te duela, los pies y la cadera, yo me quedo atrás tuyo, te ayuda a que te mueva Baila conmigo si somos solo amigos, no grites si te duele, te tienes que gustar Baila hasta que te duela, los pies y la cadera, yo me quedo atrás tuyo, te ayuda a que te mueva Baila conmigo si somos solo amigos, no grites si te duele, te tienes que gustar Baila 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 conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo